¿Cómo le hacemos para ahorrar al comprar ropa y mantenernos fashion o cambiando de vez en cuando nuestro vestuario, no vernos así como que la misma foto todos los días? Fíjate, una cosa que yo solía hacer es luego andar buscando las outlets o las outlets son tiendas donde te venden según esto ropa de marca más barata, un bajo precio más bajo y pues la ves y dices bueno vale la pena, pero lo que yo no sabía es que muchas veces en las tiendas outlet te venden cosas fuera de temporada, colores que no se les vendieron, cosas que no le gustaron a alguien más entonces si llegas a agarrar algo ahí ten mucho cuidado, escógelo con muchas ganas de escogerlo porque de verdad te encanta, porque también en las outlets te venden cosas de menor calidad de hecho compañías que dicen, o sea que ya producen ropa directamente que se va a la outlet y ropa que va a las tiendas regulares, entonces sí tener mucho cuidado porque esa ropa que estás comprando según esto de marca, pero como es de outlet te va a durar mucho menos porque la calidad es mucho más baja, algo más que yo en lo personal trato de hacer es mantenerme de un vestuario pues que sea mantenerme en mi estilo, o sea lo que a ti te gusta usar y lo que sabes que vas a estar usando por muchísimo más tiempo, tratar de tener prendas que vayan, que combinen con todo, por ejemplo esta que yo tengo aquí, yo sé que yo me la voy a seguir poniendo, pero viene de una temporada, de una moda donde hace poquito, no sé si todavía se está usando el hombro descubierto, es una moda que llegan y luego se van así, luego luego como por decirte compré muchas blusitas de esas que tienen aquí la manga de campana y creo que ya pasó la moda, ahí tengo como dos, tres que también me siguen gustando mucho y sé que aunque pasó la moda yo sí me las voy a poner porque a mí me siguen gustando mucho, entonces tratar de cuando se venga una moda agregar a lo mejor una o dos prendas de esa temporada para que no se llene tu closet de esto y a la larga te salga más caro porque vas a tener que estar cambiando de ropa constantemente, lo mejor es que tú tengas tu propio estilo y vayas agregando una que otra prenda tal vez que te agradó de la moda, pero que vaya con tu estilo y tu manera de vestir. Algo que a mí me está ayudando muchísimo a ahorrar en ropa es limpiar mi closet, aunque pareciera algo que bueno, estoy sacando ropa, estoy sacando muchísima ropa que la verdad ya no me ponía hace años, pero ahí tenía que el pantalón porque a lo mejor este me lo pongo no sé cuándo, ya no me quedaba, ya no se me veía bonita, aparte no me sentía cómoda. Estoy leyendo también ese libro, se llama Marie Kondo o Marie Kondo y ella está así como que con lo de la limpieza, todo lo que da te ayuda, de hecho hay un programa también en Netflix de ella y bueno, yo me estoy inspirando muchísimo y dice que tomes tus prendas y que depende cómo te sientas con ellas y pues yo así agarro mis prendas y les veo cuánto cariño les tengo y van a creerme que está bajando las prendas en mi closet, pero ahora veo mi closet como que con más cariño, veo más cosas que ponerme y no le estoy agregando más prendas a mi closet, sino que ya al verlo más despejado tienes más opciones y tienes más ideas de qué ponerte y cómo combinar tu ropa. Yo así me está pasando y la verdad que me gusta muchísimo esta idea porque la verdad sí me inspiró a hacer más combinaciones con mi ropa y a quedarme nada más con lo que en realidad me gusta. Siempre utiliza cupones y espérate a que la tienda, como por ejemplo a mí me gusta mucho comprar en express, pero yo te cuento que yo rara vez agarro la ropa a como está cuando la sacan porque es carísima. Casi siempre me espero a que pasen un 40% de descuento o a que lo pasen así a sus descuentos o lo más así que ya la ropa que ya sacaron porque de vez en cuando me ha tocado comprar alguna camiseta o un pantalón y luego lo sacan al descuento y yo así como que todo lo que pagué por él. Entonces a veces me espero un poquito más antes de agarrar a la prenda que me gusta para tratarla de agarrar con un mayor descuento y con cupones. También yo uso mucho la aplicación esta de Ebates, entonces me meto a Ebates y luego ya de ahí compro mis cosas y también esto te ahorra. Parece que no, pero ahí también vas haciendo uno que otro dinerito porque te van, te va ahorrando que el 2%, que el 5%, dependiendo qué tienda compres. Otra muy importante y que a veces se nos pasa es comprar solamente cuando tengamos dinero y lo podamos pagar por completo. Yo tengo tarjetas a veces de por ejemplo de, pues de algunas tiendas y trato que en cuanto lo compro, aunque lo compre con la tarjeta de crédito, inmediatamente hago el pago porque se me ha olvidado y me cobran recargos y luego me cobran intereses y olvídate, es un dineral que no vas haciendo cuenta de todo esto y pues al final vas invirtiendo más de lo que gastaste en un principio en esa ropa. Siempre que vayas a comprar algo, por eso es que me está gustando mucho esto de que tengo limpio mi closet y que ya no estoy sacando de temporada porque había aprendido una manera de tener limpio tu closet y es que sacarlo, una es sacarlo del invierno, toda tu ropa que usas en tiempo de frío, sacarla, ponerla en cajas y nada más dejarlo del verano afuera. Entonces a mí lo que me pasaba es que luego compraba ropa cuando estaba en tiempo de compraba ropa que ya tenía porque no la estaba viendo y se me olvidaba que tenía algo y ya cuando sacaba la otra ropa me daba cuenta que ya lo tenía. Entonces ahora lo que estoy haciendo es tratar de sacar mucha ropa que no me ponía y tengo lo de todas las temporadas, ahí se ve en mi closet y ya no tengo tantísima ropa, de verdad que te va a ayudar muchísimo este plan. Si no lo has hecho te invito a que empieces a arreglar tu closet, pongas todo que se vea, tratar de ver este libro, leer el libro viene en español y viene en inglés, se llama Marie Kondo. Está esta mujer súper hermosa y que nos enseña cómo limpiar nuestro hogar de una manera que a mí me parece inigualable. Ah, y hablando de esto, de pensarlo tres veces o diez veces antes de comprar algo, es que siempre, siempre, siempre te fijes que esa prenda que vas a comprar la puedas combinar al menos con tres cosas que ya tienes en tu closet. Porque a veces nos pasa que compramos zapatos y luego resulta que hay, ¿con qué los voy a combinar? Ay, no sé, déjame compro una falda que combine o un suéter que combine o una bolsa que combine. Entonces ya ese gasto conlleva a otro y lo mejor es que si agregamos algo es porque tenemos ya varias prendas pensadas con las que la vamos a utilizar y con lo que le vamos a sacar el mayor jugo posible. Yo ahorita estoy a dieta de pantalones de mezclilla porque, o sea, yo no sé por qué a mí me encantan tanto. Yo veo un pantalón y digo, ay, no, este me acomoda mejor en la pompa y ya me agarré otro. Y este, ay, no, es que este se ve diferente. Y mi esposo me dice, o sea, todos tus pantalones de mezclilla se ven iguales y ya lo tienes. Y yo, no, es que este tiene otra rompida aquí en el, es que este no es rompida, ¿verdad? Este está roto de aquí de la rodilla y este está roto de aquí arribita de la pierna. Y total que siempre tengo una excusa porque, y este está poquito más deslavado de aquí arriba, entonces yo sí les noto la diferencia. Pero ya me decidí a que con 10 pares de pantalones, 15 es suficiente. Y voy a tratar de estar acabándomelos, usándolos bien seguido para poder agregar otros. Si ya estás lista para agregar un nuevo par de zapatos es porque seguramente estás lista para desechar otro. Así es una manera también de mantenerte gastando menos y ahorrando más en, en la ropa que compras. No compres solamente porque está en oferta, cómpralo cuando lo veas, di, o sea, de la prenda y di, pagaría este precio por esta prenda, aunque no estuviera en oferta. Pregúntate si la calidad de la prenda lo amerita, si ya tienes algo parecido en tu closet y si puedes esperar un poco más para hacerte de esa prenda. Porque a veces nada más las tenemos en nuestra casa de aparador, ni nos la ponemos ni nada, pero ya agarramos ese ofertón que en lugar de oferta solamente fue un gasto innecesario a nuestra cuenta de banco. Algo que ya hago siempre, 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 antes de que se me antoje otra cosa es que me voy hasta el fondo de las tiendas sin ver así, tapadita así, y me voy a las rebajas y veo qué tienen ahí. Si ya ahí me encontré una prenda que me encantara y todo, ya ni siquiera veo lo demás de la tienda. Recuerda que siempre las rebajas, casi siempre, o el clearance, lo van a tener hasta atrás de la tienda las mejores ofertas y lo más caro y todo acá enfrente para llamar tu atención antes, pero tú así ya sabes que te vas a ir hasta atrás de la tienda y vas a sentir hasta más bonito porque ahí está uno buscando, buscando, buscando y la que mejor busca es la que se encuentra el mejor tesoro por ahí escondido. Y bueno, ya por último es que nos enfoquemos en vivir los momentos, en vivir la vida, que a veces no necesitamos estar al último grito de la moda para ser mejores personas o para que nos traten bien, sino comprendas que nos sintamos cómodas, que no te dé vergüenza usar la misma ropa una y otra vez porque bueno, se deja uno llevar que porque el Instagram ya se me choteó, pero ni modo, o sea, yo veo que en cada ocasión la ropa se ve diferente, tu cuerpo ya cambió, ya te diste la oportunidad de combinar esa blusita con otro pantalón y que no, de verdad, que no te dé pena seguir usando tu ropa. Yo tengo esta blusita desde hace como 3, 4 años y me encanta y me la voy a seguir poniendo, bueno, no tanto, como dos, pero yo me la voy a seguir poniendo porque a mí me encanta y me hace feliz traerla puesta y no me importa porque me gusta la forma en la que me queda, entonces siempre que te compres algo, siempre que gastas, fíjate que te guste cómo se te ve, fíjate que te acomode bonito al cuerpo y sigue usando tu ropa y espera hasta agregar algo nuevo a tu closet, no compres tanto repetido, tanto de lo mismo, escoge el color que más te guste, llévate ese y no sobresatures tu closet de tanta, tanta cosa que al final lo único que vamos a hacer es abrir el closet y decir, no tengo nada que ponerme, no, espero que con estos tips tú tengas muchísimas cosas que ponerte, que cada día tengas tu billetera más gorda y que puedas ahorrar para viajar, para conocer más lugares y no nada más que estés atrapada en la constante búsqueda y compra de ropa y más ropa que al final ni nos ponemos y que nada más sobresaturan nuestras mentes y nuestra vida. Te mando un beso muy grande, yo soy Dayane y estas son mis ideas 30-30, te invito a que te suscribas, me dejes tu me gusta, tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chau!